bien chicos ya estamos aquí con bitcoin hay que hacer un resumen lo comentamos la vez pasada este era uno de los días más importantes para bitcoin o por lo menos es lo que todos pretendíamos como podemos ver si tuvimos una volatilidad tremenda podemos ver este aumento del precio que llegamos de los 37 mil a los casi 39 mil dólares en el precio de bitcoin todos los mercados se movieron igual ahorita lo vamos a ver de forma veloz y les quiero dar un resumen muy rápido de lo que dijo Jerome Powell y es no dijo nada no dijo nada Jerome Powell salió y se pareció desconcertado por las preguntas tan agresivas que le hicieron y dijo pues no sé de qué me hablan yo veo que todo está color de rosa seguimos igual no vamos a cambiar nada ni vamos a tocar nada entonces eso fue lo que animó bastante a los mercados podemos ver justamente esta subida que tuvimos ahí ya después Jerome Powell dijo algo que no le gusta a los mercados yo se los he contado varias veces lo único que no le gusta a los mercados es que los dejes en duda porque la duda es genera ansiedad y sabemos que es lo peor que te puede pasar pongámoslo en ejemplo si a ti te dicen no cuando eras niño que tu papá después de ver tus calificaciones te dijera no te voy a hacer nada o te voy a pegar por lo menos ya sabes qué va a pasar no pero si en cambio te dice espera la casa a que lleguemos tu sufrir va a ser más que el saber qué va a pasar entonces justamente lo que no le gusta a los mercados es que los dejes con la duda también se vuelven muy histéricos los mercados y lo estamos viendo cuando los dejas con la duda y Jerome Powell dijo pues esperan a marzo y ahí puede que les diga si hago algo de momento seguimos igual y no voy a tocar nada cosa que enojo a muchas personas que le empezaron a hacer preguntas justamente porque Jerome Powell en las minutas que se presentaron hace dos semanas que es un documento que saca la reserva federal decía que ellos iban a sacar todas sus herramientas para atacar a la inflación y tres días después Brainerd que es la el segundo al mando en la reserva federal hace una entrevista donde él dice que en efecto van a sacar todo su arsenal posible para detener la inflación y justamente eso es algo que vimos que afectó mucho a Bitcoin porque pues Bitcoin nos protege contra la inflación y prácticamente nos defiende ante el sistema monetario en el que nos desarrollamos entonces al final Powell dijo seguimos igual entonces la pregunta es si seguimos igual y no hicieron nada esta bajada y esta bajada que tenemos aquí pues se van a componer no si seguimos igual y no van a hacer nada por lo menos hasta marzo podemos esperar que esto haga prum y regrese no a los niveles donde pues estábamos igual que ahorita es decir no donde todavía no se hacía un cambio monetario y que todos los mercados estaban esperando ese cambio monetario que era esa subida de intereses y justamente no lo vimos y por lo tanto Bitcoin pues ya que para Jerome Powell la inflación está bien no hay que atacarla porque al parecer para él no existe la la inflación no se hizo el loco durante las preguntas que le hacían entonces pues esto debería regresar allá arriba no es lo que debería ser pero vimos justamente que al mercado al momento de que tú le dijiste no te voy a decir nada te esperas hasta marzo y en marzo veo a ver si no te hago la misma jugada que te estoy haciendo ahorita de dos semanas antes decirte que voy a hacer lo peor posible y justamente cuando llegue otra vez la fecha en la que yo voy a salir a hablar te voy a decir nada porque no dijo nada y no estoy exagerando gente no dijo nada completamente no dijo nada este pues consideramos claramente que el mercado eso fue lo que le afectó no sabemos que la duda es lo que no le gusta bien podemos ver lo que hizo el S&P 500 tenemos un rebote en la media móvil de los 200 días el precio intentó levantarse a lo largo del día y cuando comenzó a hablar Powell esto se nos devolvió eso es algo que no le gusta a los inversionistas ustedes lo pueden ver incluso ahorita ya en el cambio de vela estamos viendo que el precio está retrocediendo el ver justamente que no pudo romper esa media móvil que es sumamente importante es sumamente fuerte si se encuentra por encima es un gran soporte pero si nos encontramos por debajo es una muy fuerte resistencia va a generar mucha orden de venta claramente no necesitaríamos lo antes posible ver un volumen fuerte entrar y ver mucha orden de compra justamente para que el mercado detenga un poco toda esa orden de ventas que como les digo si el mercado se calma y entiende que Jerome Powell nada más los está asustando y que realmente no va a hacer nada porque para él como les digo prácticamente lo que dijo y lo poco que habló Jerome Powell fue que la economía está espectacular y que por lo tanto no tienen que hacer nada y que prácticamente debido a la variante que salió Omicron bueno que ellos saben que los profesionales les dicen que esa variante tiene poca fuerza y que poco a poco se va a ir dispersando y justamente como eso provocó que algunos países como China cerraran fronteras y no estén exportando producto eso está provocando la inflación y no lo está provocando la impresora de dinero la impresión de dinero que ellos hicieron que eso no lo provocó que lo está provocando justamente que países exportadores tienen sus fronteras cerradas entonces que ellos consideran que la inflación se irá desapareciendo junto con Omicron que también no tiene mucha fuerza según Jerome Powell bastante tranquilo lo dijo muy tranquilo muy convencido incluso parecía que no sabía justamente el por qué las preguntas eran tan agresivas que le estaban haciendo por parte de los inversionistas y los inversionistas tampoco entendían era algo muy raro no como si Jerome Powell viniera justamente de otra realidad completamente diferente pero bueno vamos con el análisis técnico de análisis fundamental estamos igual deberíamos de comenzar a subir justamente ya que como no hicieron nada bueno pues al final pues deberíamos ver a Bitcoin levantar así como a los mercados levantar pero justamente vemos que el SIP 500 tiene un poco de debilidad y Bitcoin aquí lo tenemos si nos vamos al gráfico de 15 minutos que esto es importante ya lo habíamos comentado con anterioridad cuando estábamos en la parte de abajo cuando en 15 minutos nos encontramos por debajo de todas las medias móviles claramente vemos como esta tendencia se alarga por un tiempo vemos justamente cómo llegamos a tener movimientos bajistas hasta aquí que tenemos una lateralización por aquí nos posamos por encima de las medias móviles y vean justamente estamos levantando caímos las medias móviles están comenzando a dar la vuelta y bueno estamos en un punto donde pudiéramos porque estamos llegando a la media móvil de las 20 sesiones en este caso sería la media móvil de los 15 minutos podríamos ver justamente ahí que continúe esa tendencia a la baja puede que lo veamos al final sabemos que en gráfico diario me voy a regresar al gráfico diario estamos lejos de la media móvil de los 20 de los 20 días y al final tenemos que regresar ya sea que el precio decida hacer esto y después volver y encontrarse quizás por esta zona con la media móvil de los 20 días tenemos que ver justamente cómo el mercado cómo los inversionistas a lo largo de estos días van a digerir justamente la cosa tan rara que vivimos hoy en algo muy raro o sea fue muy raro lo que pasó el día de hoy justamente cómo van a digerir lo que pasó y la indiferencia de Powell frente a los inversionistas que bueno ya pasó y bueno de momento esto pinta un poquito bajista si nos gustaría que rompiera toda esta estructura que viéramos un movimiento al alza y justamente veamos estas medias móviles en 15 minutos que se empiecen a dar la vuelta y mantengan esta configuración como vemos aquí primero la blanca luego la amarilla luego la azul y por último la roja si nos vamos por ejemplo a una temporalidad de 4 horas vemos justamente que no estamos pudiendo pasar la media móvil de las 50 sesiones entonces si ahí vemos una una resistencia bastante fuerte no incluso puede que el precio quiera subir y continuar con ese movimiento a la baja por lo menos quizás otra vez a esta a esta zona que tenemos aquí vamos a ver cómo lo digiere el mercado a lo largo de estos días pero curiosamente estamos viendo un poquito quizás en este cambio de la fuerza en Bitcoin cosa que no está pasando aquí en el S&P 500 vemos que el S&P 500 se encuentra un poco debilitado todavía sigue un poco la presión de venta así que a nivel fundamental podríamos decir que no pasó nada nada más nos asustaron y eso debería ser que los mercados comiencen a disparar para arriba a nivel técnico tenemos lejos la media móvil de las 20 sesiones por lo tanto mínimo deberíamos subir a esa zona así que bueno vamos a ver cómo el mercado se comporta todo nos está diciendo que podemos subir así que vamos a ver a lo mejor el mercado quiere descansar un poco que disminuya esa volatilidad recuerden que eso es muy importante que disminuya la volatilidad nuestras curvas déjenme colocarlas aquí están las curvas bueno vamos a ver si queremos hacer el rebote ahí y después caer a las curvas para irnos para arriba como ya lo habíamos previsto con anterioridad también quiero quiero dejar justamente este este dibujo en esa zona ir al gráfico semanal y en el gráfico semanal podemos ver que curiosamente por esa zona nos podríamos encontrar con la media móvil de las 100 semanas que yo creo que bueno si bitcoin si la ha llegado a tocar con anterioridad pero vamos a ver vamos a ver si esta vez quiere volver a llegar a esa zona y llegar y ser ese piso para bitcoin o llegamos a la última curva que tenemos en la zona baja que sabemos que de ahí deberíamos de tener compras muy fuertes porque históricamente bitcoin siempre se ha posado bastante bien ahí y se ha dado la vuelta después de que ha tocado la última curva que tenemos que se distingue bastante bien porque es bastante gruesa bien regresamos al gráfico diario y bueno no hay mucho más que decir la verdad es que me hubiera gustado traer más información simplemente que no la hubo ha sido yo creo que una de las sesiones de la reserva federal más extraña que haya visto y vamos a ver si al mercado le convence o no le convence espero que este vídeo les haya servido un saludo un saludo